El registro que he realizado el día de hoy no es un capricho, lo hago con la conciencia de que en la democracia debe de haber contrapesos y que entre todos debemos desterrar ya la idea del carro completo que quiere el PRI en Querétaro. Carro completo, me pregunto yo, ¿para qué? ¿Para que haya un totalitarismo del tipo de que ahora son las que usted diga, señor gobernador? Gracias. 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 Gracias.